Música Paso a paso, ¿quieren ver como es una buena previa? Gracias muñeco, gracias por todo Todos mentirosos los bosteros, no saben perder dignamente ¿De qué otra cosa van a hablar si no hicieron nada? ¿De qué otra cosa van a hablar? Ya es una costumbre, si vos que es amargo A vos te digo Colón, a vos, no te olvides que históricamente perdiste todas las finales De la caravana, jamás ¿Tenés que te la nombre? 89, 93, 2014 11, 12, 3, 14, 15, 17 Claro, papá Souto Rodríguez Porcel no más grande Souto me encanta, sí sí, siempre lo veo, siempre me encanta Lo que más se vende son los autos, y los Porsche, más o menos. El fútbol no termina hasta que empieza paso a paso. Saludos a Ariel y Martín, programón, siempre. Yo siempre juego, siempre hago goles, siempre soy figura. Y el festejo, ¿y el festejo cómo es? El festejo es así. ¡Esto es Racing! ¿Vieron el partido de los vecinos o no? Sí, sí. Le da un poquitito de alegría que haya ver los Maradona sonriendo. No me importa qué camiseta se ponga, lo banco. Ver a los Diego contentos es ver a la gente contenta. A todo el pueblo argentino. Paso, paso a los más grandes. Voy sin dormir, laburo a veces, pero bueno. ¿Quieres salir paso a paso? ¿Por qué? Porque lo mira todos los domingos y quiere salir. Los amo con todo mi corazón. ¿En serio? Los amo. ¿Qué te hace más pachero los dos, la verdad? Los dos, los dos son lindos. El día más feliz de mi vida. ¿Por qué viene Diego acá? Yo lo amo. Es mi Dios, Maradona. Bienvenido a Mendoza, Diego. Bienvenido. Te amamos, loco. Gracias por el mundial. Gracias por todo, papá. Aguante paso a paso. Un saludo, papá. Paso a paso. No se puede explicar con palabras, hermano. Me miró, a mí me miró, a mí me miró, no es nadie. Dios me miró. Arranca paso a paso. ¿Regalo el día de la madre, venir con los chicos a la cancha? Sí, anticipado. Paso a paso es lo mejor. Es lo malísimo. Todo el domingo, todo el domingo. Lo miramos siempre. Siempre veo su programa, me encanta. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Por qué? Porque soy muy fan del fútbol, siempre lo sigo independiente. No importa si pierdo o gana, siempre lo tengo en el corazón. Hoy los cuervos están muertos. 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 No volviste, aboido. No mientas más. Pestejaste en un estacionamiento a la vuelta. No volvés nunca más, cuervos nómades. Meirano tenía un autito y te caes el ojito. Meirano salió llorando. Meirano salió campeón. El chori de Córdoba, papá. ¿Esto pasa el doping? Sí. Sí, sí, papá. Ay, Dios. Hola, ma. Te quiero mucho y aguante talleres porque me voy a ver talleres. Y entonces yo quiero ver talleres y estoy emocionado. Quiero saludar a mi señora. Que es madre. Es que es madre. Y me emociono porque mi mamá está en el cielo. Y ella me hizo hincha talleres con mi viejo. ¿Tiene fe la hincha de boca? ¿Tiene fe? Obvio, obvio, obvio. Se puede revertir. Lo damos vuelta. 15 minutos, primer gol. A los 30 el segundo. Y a los 45 del segundo, el tercero. Y chau, River. Le meto dos pepas a penales. Y nos vemos en el corzo, River. ¿Te metés a B.D.? ¿Dónde los pasajes a Chile? ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! Venimos acá de que tenemos 12 años. Nos rateamos el colegio para venir, así que... ¿Se rateaban del colegio para venir a ver a Banfield? Sí. ¿Venían a ver los... Sí, oye, más buen ejemplo para las nenas. No, ya me escuchan más. Chicas, ustedes no se van a ratear, ¿no? No sé, capaz que hicieran. No me tiré con el pocio, que me va a hacer lastimar. ¿Por qué no me tirás con un besito, que me va a enamorar? ¡Ja, ja! Para todas las madres, felicidades, mamá. Veníamos hablando en el viaje que queríamos salir en Paso a Paso, le digo. A ver si vemos la cámara. Todos los lunes llego tarde al trabajo por mirar Paso a Paso. Un saludo a Paso a Paso y a todos los argentinos. ¡Os queremos! Un saludito a mi arma. Son los mejores. Me dijeron que sos el tenor de la bombonera. No se dicen tantas cosas. Boca, boca de mi vida. Vos sos la alegría de mi corazón. Paso a Paso hay uno solo. Vos te perdés los partidos, te perdés los partidos. Esperás las 12 el domingo y Paso a Paso papá te muestra todo, vieja. ¡Qué mejor espectáculo que este, por favor! ¡Esto es Boca!